5 y media de la mañana 6 ya, 6 menos 5 ya Me la he entrado a 5 y media, pero bueno, son las 6 ya A desayunar, aquí tortitas de arroz con mermelada Y a una cosita más Que a las 8 corre la piba Y a las 9 ya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Comenzamos! ¡Vamos chicos! ¡Comenzamos! 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 Bueno, son las 8 y 8, exacto, ¿vale? No he podido grabar todavía más Ya han salido a las 8, ya han salido los de 30 kilómetros Ya hicieron su salida, ¿vale? A mí me queda todavía 50 minutos para mi salida Ya estoy prácticamente preparado En un rato me quitaré lo que es el chaleco, prepararé la comida y tal Y guay, aquí estamos aquí con bonitas vistas Hace un tiempo espectacular, no va a hacer nada de frío al final No va a hacer calorcito, así que va a estar bien Nada, preparado, desayunado, preparado ya para que en el pueblo de Vilaflor Todo listo El aire diciendo Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salida! ¡Adiós! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Todos y los galer! ¡Pasando por delante de nosotros! ¡Adiós! ¡Le pago en el candidato! ¡Vamos, por los dos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Ahí lo tenemos! ¡Más de 250 participantes! ¡No te vayas pues, torres! ¡Vamos! ¡Ahí está! Bueno, a ver si me puedo ver, ya estoy listo, con la agüita, a ver si voy a ver el cuerpo un poquito ahí más o menos. Bueno, preparado, ya listo, ya han salido los de 21 kilómetros, son las 9 menos 20, me quedan 20 minutos para mi salida, la de 12 kilómetros, vale. Ahora quedamos los últimos ya a salir, ya hace un tiempo buenísimo, me he quitado todos los abrigos, ya he dejado todo en la copa de ropa, preparado ya. Listo, ya mentalizado para disfrutar más o menos, que ya ha dado un poco gusto esta prueba porque me puse malo, todavía ha sido un poquito malo, vale, pero bueno. Ya tengo ya mis cositas, mi agua, todo preparado ya, ahora calentar un poquito y nada, disfrutar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡comenzamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí estáis! ¡Esos 12 kilómetros, dale, ¡vamos! Ahí tenemos la distancia de 21. Y ahí tenemos a IGA también entrando y completando. Y seguimos, Jorge también. Bueno, en el estudio nos hemos quedado dos días aquí, vale, aquí está la cocinita, su nevera, ventanita de la calle, su cama de matrimonio. Ahí arriba su tele, que estamos viendo Pussy, a M-Bots, nada, el baño, nada, el baño está guay, con su lavadorita, en el estudio, ¿vale? La verdad que la ducha estaba muy guay aquí. Que por cierto, parece que, a ver, no se ve mucho, no se ve la luz, es que hay luz, pero es del techo, ¿vale? De la luz de la calle. Está haciendo la luz. Y nada, y aquí está la duchita, la verdad que está muy guay, está muy cuqui. Y este ha sido nuestro centro de todo para este Trail Villaflor, que ha estado muy guay. Bueno, vamos, empezamos ya con este vídeo, por fin llego al vlog del Trail Villaflor, esta es la camisa que está haciendo muy guapa. A ver, me gusta mucho por este dibujito. Soy más fan del color rojo, pero es el rojo y negro que va a dar sesión, tranquilo, bueno, ya habrá más y más hasta ahí. El año pasado era el rojo y negro, este año para él. Entonces, cambié la mano del rojo y negro, era un favorito, pero con un favorito. Y lo adicto de aquí, y lo adicto de aquí, es el rojo de la media, Phyllis. Bueno, esta carrera, la verdad que estuvo bastante guay, muy buena la sesión, la verdad, muy buena la sesión. Este es un gráfico perfecto, pero no hay nada que quisiera hacer. Consiguió al final con un día de carrera, cuando justamente un día antes hacíamos dos testigos. Yo siempre estoy pendiendo del tiempo, ya los programáticos indicaban un cambio drástico de temperatura para el día de la carrera. Tenía esperanza de que no se calentara tanto. Al ser una altura de más de 1000 metros sobre el mar, pues en montaña, dije, hará frío. Es verdad que estuve ahí temprano, porque si no recuerdo mal, la salida fue la primera, la más grande, que era de 30 kilómetros. A las 8, 8 y media los de 21, y a las 9 los de 12, y los de 6 también, pero salían de otros sitios los de 6 kilómetros. Salimos todos del mismo sitio, todas las distancias menos las de 6, y salieron de otro sitio. Y la llegada sí que fue para todos igual, si no recuerdo mal, creo que sí, recuerdo igual, la meta. Nada. Hubo bastante abitullamientos, sobre todo de agua, que lo más me interesaba en mi caso, perfecto, porque me venía muy bien. Usé mi agua, más que había abitullamientos también, la usé. Es una carrera bastante horrible, los primeros 4 kilómetros es bastante llaneo, con pequeñas subidas bajadas, que para mí la convierte en una carrera muy divertida, la de la que les pasamos. Es la que tiene el comienzo, lo comentaron, sobre los primeros 4 kilómetros, es bastante amplio también, con lo cual que me adelanten, que poder adelantar, no complica mucho la cosa, ¿vale? No, porque hay otros 3 kilómetros, son caminos, son más estrechos, pero bueno. Yo ya voy a divertirme, a pasarlo bien, por lo cual, cuando tengo que adelantar, digo, eh, disculpa, ¿cómo me deja? Sí, sí, gracias, tal, ¿sabes? La verdad que escuché a alguien, no me acuerdo si fue en este, a un corredor o corredora, además, bueno, me lo dijo, que como que le dio permiso y le dijo que no, ¿sabes? Como que soy loco, no sé qué. Que coño, tal. Le dije, no me ha pasado, eh. Entonces, desde que aprendí ese respeto, que no sabía, hasta no sé cómo hacerlo, como, o tenía que levantar un camino estrecho, porque éramos velazos hasta enero, que fue mi primer trial, trial, así por decirlo, pues, no sabía qué se hacía, cómo se tenía, no, cuál es el punto. Y el punto es, oye, oye, mira, sí, gracias, tal. Además, hubo un caso, en mi caso, que me hizo gracia, porque estaba en su vida, y llegué detrás de un chico, y dice, pasa, pasa, y dice, no, no, gracias, aquí estoy bien. Había, me había fundido, y llegué ahí a recuperar. Pero, me salió bien la estrategia, me salió un tiempazo, me salió muy bien. Es cierto que me gustó, eh. Ay, estoy acá a la mirada. No me acuerdo en qué puesto ya quedé. Quedéme tratarte, como siempre. Pero, podía haber quedado en un puesto 50, por ejemplo, como había quedado en el 200, sí. Habíamos como 200 proveedores, que para mí, teníamos todo, realmente, un nivel bastante parecido. Es decir, es que, sí, sí, lo sé, sí lo vi. Si el 50 me sacó 6 minutos, creo. Yo es que lo miré más o menos, no estaba muy lejos, 6, 7, 8, no más. O sea, que, un poco más de rodaje, o sea, porque estoy en un rodaje intermedio, más o menos. Entonces, me gustó mucho, porque era horrible. Había muchos corredores y corredoras del mismo nivel. Son muy guay, la ataque, no sé, la ataque fue una experiencia muy bonita, por mi parte. Que repetiré el próximo año, y si puedo, pues, mi decisión es volver a la próxima decisión. Ya veré qué distancia, si sigo en 12, o a escalo 21, o qué modalidad, también. Yo sigo abriendo, todavía queda mucho tiempo. Y, nada, entonces, guay, ¿qué más quería comentar? Muchas subidas, muchas subidas. Pero no es una subida tan fuerte, tan empinada. Pero, si quieres llevar un buen ritmo, hay que ir muy bien preparado, muy bien entrenado. Yo llegué bien, pero la subida, era al mismo que me ando rápido. Normalmente, calor a todas, aceptó un terreno muy seco. Hacía tres días que ese terreno estaba embarrado, empapado. Al final, muy seco, en un día, de un día para otro, estaba ya muy seco el terreno. La pude correr bastante bien, la bajada. La verdad que sintió el paso, la verdad que, digo, me salió bien. O sea, me faltó un poco más de... en subida, como siempre. Las subidas son duras. Me faltaba fuerza muscular en ciertos puntos. Despiración, pero sigo trabajando en ello. Sigo mejorando. En otros vídeos, ya he explicado que he mejorado también otras cosas. Esto ha sido una buena temporada. Llevo un año corriendo. Voy bien. Y la verdad que me divertí. La gente es magnífica. Saco corredores, corredoras también. Una anécdota. Algo que me entenderé. Yo salir, en la salida, más o menos, me da tabla mucho para atrás. Aparte que también me motiva más a empezar yo levantando, que me estén ganando a mí otros corredores. ¿Vale? Yo salgo tranquilo. Y yo, mira, iba el primer kilómetro más o menos por el pueblo. Claro, sales, es bajada y luego van a la recta. ¿Vale? A posicion de 500 metros, ya había gente caminando por el pueblo. Es decir, caminando. Digo, a ver, estás haciendo la de 12. Al final, tu objetivo, dos objetivos. Acabarla y disfrutar. El orden que quiera, ya se lo deja con la cuerda. ¿Qué haces corriendo? O sea, caminando. O sea, yo no te digo que te van a ir alrededor, corriendo todo ya. O sea, que estás otra, que no entiendo que vas a estar saliendo al principio muy fuerte y a los puntos metros caminando. O sea, disfrutando, arrancas un poco. Oye, matamos un poco de aire, bajo el ritmo, sub, vas jugando con tu ritmo. Ya caminarás o ya te cubrirás un poco eso todo en las subidas, que es donde todo el mundo vuela para el mano porque son subidas largas. Me acuerdo que, por cierto, no me acuerdo. Llevé una barriga de cafeína. Y yo iba bien. Kilómetro seis, siete, iba a montaña. Dije, voy bien de energía, de esfuerzo. Hacer pequeños sprints, correr, bajar. Tiraba bien, en rectas tiraba bien. Dije, si pide otro ocho, yo sigo bien, no me atongo. Pide otro ocho y llegué de puta madre. Pues al ocho y medio, nueve, llegué a una subida, la última subida ya. Que yo me había estudiado ya del recorrido. Y sabía que me quedaba en subida buena. Era más empinada de lo que yo pensaba y más larga. A ver, yo lo había estudiado, pero uno se imagina una cosa en la cabeza y la realidad es otra. Yo llegué a su subida, empiezo a caminar rápido arriba. No a correr, sino a caminar. Pan, pan, a tirar. Cansado, 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 cansado. Y dije, fuck. Me tenía que comer la barriga energética. Un poco de cafeína. Me hizo, me hacía falta. Pero si me la tomo ahí ya, me hace efecto ya en el nueve, nueve y pico. Que ya los dos últimos nutrientes médicos y tres, era bajada. Que no necesito esa energía extra. No me hacía falta. Me hacía falta en la subida. Los pies, las fuerzas, los mundos, los sitios, cargados ahí en ese momento calientes. Me costaba tirar y dije, fuck. Simplemente no lo sabía. En el siete, ocho, como más tarde, no tengo que comer la patita. Que tarda veinte minutos, media hora. Empezar a darle esa energía extra al cuerpo. Y ya no me la voy a comer yo. Me la quiero, porque la meta me la va a dar en bajada. No necesito ver la meta acelerado. Y no necesito esa energía extra ya en mi meta descansando. Necesito ya relajarme y recuperarme. Y no seguir a tope porque ya tengo el efecto de esa cafeína. Ya era innecesario. Bien, me llevé muy bien por cierto. Me vino muy bien. Compota bebida de manzana de puta madre. Es mi suplemento que voy a llevar. Para mí es mejor que los geles. Tampoco me hace falta mucho los geles. Es decir, no estoy quemando tanto. Lo estoy dando todo a un buen nivel de mi físico, ¿vale? De mi ritmo físico. Pero no me hace falta ese componente de gel. Aparte es que los geles ya no tenemos que ayudar bien. Bien con eso. Yo veo en caramelos de estos que... O sea, como gelatina y con azúcar. Que hay un montón de tipos y de marcas. Uno de estos. O sea, a veces que me gustan. Con eso. El gel. No he comido antes de nada de fruta. Y... Llevé una batrita... Bebida o una batrita más. Comido justo. Bebí mucha agua. Me traté bien. Y llegué perfecto. Queda bien interesante. Es verdad que en el último kilómetro. Los pies bien cansados. Reventados. Es más. Ya en el vídeo que veréis. A ver si lo habéis visto antes de este vídeo. Me tuve que... Tras suelo por los pies ya reventados. Pero la verdad es que guay. Es guay guay. No me puedo quejar. Es genial. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Que no se haya dado mucho la chapa con esta explicación. Que os haya gustado. Que os sirva también. Para que los... Algunos que vayáis a la Biblia Vlog 2025. Os vengan a hacer bien este vídeo. Os los consejos. Y todo guay. Joder. 10 minutos. Más lo que tengo que montar. Me ha salido largo este vídeo. Mucho más lo que pensaba. Venga. Chao. Nos vemos. Siete.